Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa Más que Palabras donde a través de diferentes entrevistas tratamos de llevarle hasta sus hogares toda la información de actualidad de nuestra provincia también de nuestros pueblos y precisamente hoy hablaremos de uno de nuestros pueblos de Corte Concepción, municipio de la comarca de la sierra para ello nos acompaña su alcalde Javier Ginés, muy buenas noches Javier y bienvenido a nuestro programa Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí otra vez más Bueno Javier, antes de comentar toda esa información que tiene Corte Concepción de actualidad en estos momentos vamos a hacer repaso también por esa situación epidemiológica ¿Cómo ha estado la incidencia acumulada durante todo el verano hasta día de hoy? Pues sí, por suerte ya cada vez que me preguntan por el tema la verdad que poquito a poco vamos mejorando actualmente pues estamos sin casos en el municipio llevamos durante el verano, ha estado la cosa relativamente tranquila hubo cierta incertidumbre con algunos casos que nos surgieron pero vamos, a día de hoy estamos en cero casos la gente pues sigue teniendo el cuidado correspondiente pero sí que es cierto que bueno, como he dicho otras veces mi optimismo hace que crea que va a seguir así y bueno, ya se nota en el ambiente también esas ganas y bueno, estamos vacunados, la mayoría y yo creo que ya por fin parece que el final de 2020 será mucho mejor que el final de 2020, o sea 2021 será mejor que el final de 2020 Pues esperemos que así sea Javier con estas restricciones que poco a poco también van disminuyendo con esta cierta relajación también y ya la gente pues nos está pidiendo hacer las comuniones hacer algunas bodas, cumpleaños esas celebraciones que llevan tanto tiempo aparcadas y que no se han podido hacer en estos meses pues ya están reservando nuestras instalaciones y creemos que bueno, que eso también es señal de que la misma población pues lo quiere y las propias asociaciones locales también nos piden ya las actividades de nuevo, los viajes ya se ve, se ve, ¿no? pero bueno, poquito a poco pero vamos a ir probando y haciendo ya cosas, sí De hecho lo hemos estado viendo también Javier durante todo el verano Corte Concepción ha tenido diferentes actividades casi todas las semanas y además hemos contado también este año con ese parque acuático Sí, fue nuestra, digamos, actividad más estrella porque es algo novedoso algo que en el pueblo carecíamos y la verdad que yo personalmente el balance es muy positivo ya cerró el día 12 de septiembre y la verdad que hemos visto a personas de otros municipios también por curiosidad, por llevando a los niños al final tiene su diferencia con la piscina pública y con una piscina, digamos y la verdad que yo estoy muy contento porque la población de Corte Concepción ha podido refrescarse ha podido utilizarla bastantes veces nos ha hecho calor algunos días fuerte y yo me quedo con eso era el objetivo principal cuando 2020 se nos ocurrió la idea y se han hecho actividades lo que se nos transmite es bueno y bueno, la gente también quiere más y más pero yo lo que les digo que eso es una realidad eso ya lo tenemos ahí está hecho, ha funcionado bien y en el futuro ya veremos pero lo importante es que ya lo tenemos y se puede utilizar y al final para el ayuntamiento ha sido una gestión que por suerte ha salido como esperábamos y repito, contento, contento por mi parte, por mi equipo de gobierno y la población Supongo, alcalde, que tampoco habrá sido fácil preparar toda esta serie de actividades durante el verano y además teniendo en cuenta que todavía estamos dentro de una crisis sanitaria Claro, ya no solo el parque que es lo que he destacado sino, como bien dice, el resto de actividades hemos tenido taller para los niños en la zona joven música, teatros hemos variado las localizaciones pero sí que es cierto que acaba un poco pues eso cansándote mentalmente ¿en qué nivel estoy? ¿qué tengo que hacer ahora? se busca siempre hacer las actividades al aire libre ya con el otoño nos costará un poco más pero también, como hemos dicho estamos mejor y la gente también ha asistido quería, ¿no? vamos a los bares, los restaurantes hemos visto en otros bueno, en sitios más grandes de España que se juntaban más multitudes y al final pues no queríamos nosotros quedarnos atrás tampoco en ese sentido siempre pues viendo que que si no pasaba nada pues podíamos seguir de hecho en agosto tuvimos algunos casos y tuvimos que parar varios días y nada si luego volvimos a seguir y yo estoy contento porque al final la gente ha podido disfrutar de esas actividades al final las actividades también dependen un poquito tal y como nos está diciendo Javier de esa incidencia ¿no? todo depende de que siga manteniéndose estable sí luego nosotros alcaldes y alcaldesas de la comarca pues estábamos en contacto las redes sociales hacen que que veamos ¿no? en el pueblo de al lado lo están haciendo aquí no las procesiones o las mismas actividades o las piscinas los pueblos que tienen ¿no? y al final creo que que cada ayuntamiento pues lo ha ido controlando en base a lo que ellos iban percibiendo es que al final con el coronavirus las circunstancias eran tan muchas veces tan locales que había que verlo así si yo veo que que en Puerto Moral tiene una alta incidencia pues entiendo que no hagan la actividad y nosotros si estamos a cero caso pues entiende que sí ahora controlar todo eso ha sido complicado la verdad que ha sido complicado pero bueno yo cuando veo el listado de la provincia que cada vez tenemos o sea hay más pueblos con cero caso cero caso se alegra se alegra vamos te alegra en todos los sentidos tenemos por delante alcalde una nueva temporada tenemos este otoño que además nos sigue trayendo actividades a corte Concepción ¿verdad? sí por una parte nos estamos preparando de cara al turismo al fuerte turístico que ahora viene también en octubre y noviembre bastantes personas a la sierra a nuestra sierra y por un lado estamos preparando eso a ver acondicionando el pueblo envelleciéndolo los caminos los senderos y luego el tema de las actividades pues sigue tenemos el mes del mayor ahora en octubre que ya es una tradición que lo celebramos en octubre y colabora la asociación de mayores también ahora estamos intentando que colaboren la asociación de mujeres y la asociación juvenil entre otras teatro pero la verdad que es una actividad que los propios mayores como va enfocado a ellos les gusta entonces trabajamos con los mayores y los niños queremos aprovechar el centro social tenemos música con la banda de higra de la sierra vamos a tener senderos queremos hacer alguna salida el concurso culinario que eso le gusta mucho a la gente la comida y demás entonces al final queremos seguir queremos seguir como he dicho al principio ya contando con población que a priori no contábamos antes y queremos que vuelva a funcionar luego más allá del medio mayor pues tenemos un skate room vamos a hacer el día del libro vamos a hacer un festivo de cine que próximamente lo vamos a anunciar que lo estamos colaborando con una empresa local yo creo que que sí y que el optimismo pues estamos ya ahí con todo precisamente nos estabas hablando también alcalde de este periodo otoñal que llega de la importancia de este periodo también para el turismo en nuestra comarca de la sierra también corte de concepción se está preparando para ello y uno de los últimos trabajos que se ha hecho en relación a este turismo ha sido la colocación de un mapa informativo para todos esos visitantes que cada vez son más y que cada vez son más los que se suman precisamente a visitar el municipio de Corte y Concepción ¿cómo lo habéis llevado a cabo? pues esto viene enfocado en somos un ayuntamiento que nos gusta mantener informados a todo el mundo tenemos por suerte un espacio grande en nuestra plaza del ayuntamiento en nuestra zona céntrica digamos y es donde más personas se reúnen de fuera y veíamos una gran oportunidad poder hacer un mapa de unas dimensiones grandes que fuese duradero que informara de todo lo que podemos ofrecer de forma rápida y visual y bueno también queremos hacer el punto de información turística permanente que ya veremos su ubicación final pero que también queremos que esté por las inmediaciones de esa zona y es un mapa que bueno como he explicado pues se distribuye en tres partes queremos incluir a la sierra de Aracene Pico de Arochenel está incluido una habla más de nuestro término municipal y nuestro sendero y luego un callejero como tal donde vemos las localizaciones que tenemos y que realmente yo lo veo útil yo lo veo útil y lo veo práctico así que nos estamos preparando como decías para el turismo en ese sentido y en otro y creemos que bueno puede dar resultados y al final lo que comento informar a la gente es importante también se foca mucho ese turismo de Corte Concepción a los senderos a los paisajes naturales que tiene esta zona y bajo ese emblema de pueblo caminero como es Corte Concepción ¿cuáles son esas perspectivas que tenéis de cara a este nuevo periodo? pues sí efectivamente como dice el pueblo caminero el logo que creamos y nuestra frase digamos y da pie a la cantidad de senderos de miradores de áreas recreativas o de descansaderos que tenemos y barrancos y demás que creemos que es un atractivo importante es cierto que hay mucho recorrido todavía pero sí que con el sendero de la Cascada de los Molinos que ya conocéis que hemos hablado otras veces pues esperamos que este año pues la gente lo conozca cada vez más y más y más y pueda sumarse a otros que queremos ¿no? sí que es cierto que creo que también debéis de la mano con el Patronato de Turismo de Huelva y con el resto de pueblos al final nosotros no queremos ir individual sino queremos que en otros municipios bueno en general realmente se hable de nuestra Cascada y que nosotros hablemos de otros senderos porque creemos que al final suma de cara a los visitantes que vienen aquí no a la comarca de cara a hacer comarca entre todos hablamos también de otros asuntos alcalde y es que si no recuerdo mal fue en primavera cuando anunciabas precisamente aquí a través de nuestros medios que el colegio de corte Concepción contaría con un comedor escolar para todos los niños y niñas ¿no? ¿cómo va ese proyecto? ¿será una realidad este año? Sí podemos decir que sí la verdad que estamos muy contentos de que sea un proyecto que anunciamos a principio de año y estemos ya finalizando la obra nos ha servido para que el colegio pues mantenga el número de alumnos que ya creció con el COVID y vinieron alumnos de fuera y más los del pueblo pues la verdad que mantenemos un número decente de alumnos y que estamos muy contentos va a generar dos pequeños puestos de trabajo auxiliar de cocina y monitor que estarán dos y tres horas y la verdad que para nosotros es positivo porque en principio buscaremos personas de la localidad si es posible y si no de la zona pero suma ¿no? suma porque al final un comedor escolar a un colegio rural le va a venir estupendamente va a ayudar a combatir la despoblación o a fijar a alguien ahí en el municipio y son detalles que suman estará seguramente a principios de octubre y ya tenemos todo hablado con la Junta de Andalucía solamente están esperando a que terminemos la obra del todo para iniciarse este comedor que están las 28 plazas cogidas ¿no? o sea que esperemos que esta gran acogida pues siga funcionando y en el futuro pues podamos dar ese salto porque el comedor lo hemos hecho para poder cocinar en él aunque al principio vamos a traer catering pero en el futuro lo ideal sería poder dar ese salto ¿no? así que esperemos que funcione bien los padres y madres supongo que contentísimos ¿no? sí están contentos y están contentas porque es un recurso y un servicio que se ha demandado durante mucho tiempo que es verdad que estaría bien que funcionase la mayoría si no en todos los colegios algunos es verdad que cuentan a lo mejor con un número de alumnos a lo mejor demasiado bajo pero al final es lo que yo digo muchas veces si no lo intentamos y si no le damos el recurso ¿cómo sabemos si va a aumentar? si un colegio tiene un número de alumnos muy bajo pues si no le favorecemos con algunos recursos y algunos servicios se van a quedar ahí pues así con otro tipo de servicio que al final hay que probar y hay que ayudar a los pueblos y ofrecer ciertos atractivos ahí se ve en nuestro colegio con el tema del comedor pues ya tiene un servicio que seguramente nos va a servir para mantenernos si no crecer precisamente hablando de despoblación alcalde eres coordinador de esa nueva oficina que se ha creado en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche para combatir esta problemática tan presente en nuestros pueblos y sobre todo en los pequeños pueblos cómo se está gestionando a día de hoy esa oficina y cuáles están siendo las primeras impresiones de la misma desde la Diputación de Huelva se hizo reuniones comarcales primero en el Andévalo segundo en la Cuenca Minera y tercero en la Sierra efectivamente pues la Diputación de Huelva ha querido contar conmigo como uno de los coordinadores junto al alcalde de Aroche y la alcaldesa de Cala Antonio y Maite y yo desde el primer momento pues un tema que bien sabe la Presidenta y también Leonor la Diputada que es un tema que a mí me me atrae por la problemática que sufrimos que yo mismo sufro aquí en la Sierra una vez que se presentó en Aroche la oficina a nuestros compañeros y compañeras pues estamos ya gestionando los recursos que al final es lo que pretende esta oficina ser coordinadora de los recursos sobre todo de los fondos europeos los Next Generation junto con otras posibles subvenciones que de la Diputación y nuestro objetivo pues es seguir reuniéndonos en pequeños grupos con distintos alcaldes y alcaldesas de la provincia para ver a qué nos interesa por dónde nos interesa ir y qué queremos hacer buscamos en principio objetivos más comarcales proyectos más globales proyectos que nos puedan afectar a más pero también queremos que bueno que si algún pueblo tiene algún proyecto muy interesante que ofeste a él y a los de alrededor pues también es cierto que es complejo es un proyecto bueno es una oficina digamos que debe trabajar bastante para poder dar en el objetivo un bueno digamos pero creemos que es una figura buena yo estoy totalmente a favor de esta creación creo que cualquiera de los alcaldesas podría haber sido también coordinador y estoy completamente eso de acuerdo en que sigamos trabajando y que estos recursos que parece que bueno que es muy ambiguo como digo pero van a ser a lo largo del tiempo no estamos hablando de que sea algo que haya que hacer de aquí a fines de año sino que va a ser algo a lo largo de varios años por eso es importante que trabajemos juntos que trabajemos bien y que podamos dar con la tecla y atraer el máximo número de recursos y de proyectos aquí a la sierra pues estaremos muy pendientes también del desarrollo de esa oficina comarcal contra la despoblación alcalde como siempre muchísimas gracias por acompañarnos nada un placer y mandar un saludo a mi pueblo que me ve mucho y me gusta que compartan los vídeos muchas gracias alcalde nosotros nos despedimos ya de nuestro programa más que palabras como siempre les emplazamos a continuar visualizando toda nuestra programación aquí en Máster Vuelva donde encontrarán también información de actualidad también en ONUBA actual noticias ¡Gracias!